Ella es tentadora y adictiva, juega con tu mente y la domina Mucho bellaqueo, duro al fumeteo, donde esta mi combo no lo veo Ella es tentadora y adictiva, juega con tu mente y la domina Mucho bellaqueo, duro al fumeteo, donde esta mi combo no lo veo La mano para arriba mi gente, este pari se puso caliente Llegamos en demolambiente, mi combo se vuelve demente Yeah, 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 préndeme ese CP, creepy, 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 pa' ponernos arrebatados Y quedando bien chile, gastándome los miles, me gusta ese aroma Que me vuelve y que me aloca, es fenomenal, pero tan brutal Adictiva para mi paladar, uh oh Digiridón, digiridón, tengo el estilo, yo tengo el flow Digiridón, digiridón, tengo el estilo, yo tengo el flow Nadie me puede parar, como la ve, llegamos otra vez Rompito bocina y la discoteca Yeah, yeah, yeah Ella es tentadora y adictiva, juega con tu mente y la domina Mucho bellaqueo, duro al fumeteo, donde esta mi combo no lo veo No, no Ella es tentadora y adictiva, juega con tu mente y la domina Mucho bellaqueo, duro al fumeteo, donde esta mi combo no lo veo Mamá sota me tienes ardiente, tu aroma me pone caliente Aprovecho que estamos en ambiente y en medio del pario quiero prenderte Agua, un suspiro que me lleve hasta las nubes Le paso el humo y la nota ya le sube y dale, mueve con soltura tu cintura Mamá, que se rompa la costura de tu burillal Ver tus nalgas muy calientes que pa' bajo van Que pa' bajo van Que pa' bajo van La agarro, la pego, la soto, me gozo la nota y bailando la exploto Sabroso con ella lo loco, yo sé que te quita en tus ojos lo noto Hey, si tu quieres pa' mi cuarto te puedo llevar Vámonos Vámonos, vamos a terminar Ella es tentadora y adictiva, juega con tu mente y la domina Mucho bellaqueo, duro al fumeteo, donde esta mi combo no lo veo Ella es tentadora y adictiva, juega con tu mente y la domina Mucho bellaqueo, duro al fumeteo, donde esta mi combo no lo veo Ella es tentadora, sí, solo la quiero pa' mí Juega con la mente, se activa y se prende un fili Máquina, máquina mi mente, la beso solita, se prende Desde aquí ves asesina, matadora fácilmente Y es, yo la quiero ver Que mueve esa cintura, suavemente esa mujer Que me envuelve y me atrapa con olores de Chanel Mamacita, quiero ver cómo se quema atrás tu piel Y es, yo la quiero ver Que mueve esa cintura, suavemente esa mujer Que me envuelve y me atrapa con olores de Chanel Mamacita, quiero ver cómo se quema toda tu piel Floki Floki La canosa de aceptados por mi ¿ Sé o cómo se quema toda tu piel? Gracias.